Me encuentro en medio de la nada, queridos amigos, como me encanta, me encanta venir por aquí. Miren, miren el entorno. Había venido aquí hace tiempo y hasta grabé y todo que estaba perdido. Pero con la toma de mi celular toda temblorosa, hace algunos años. Ahorita miren, estoy de vuelta en medio de la nada. Bueno, en realidad es que tenemos unos terrenos aquí que fueron comprados hace tiempo. Vinimos en familia a verlos. Así que son lugares donde todavía no hay nada. Sí lo habrá, pero van a pasar unos años para que esto cobre vida. Y seguramente cuando eso pase, pues ahí me verán ahí. Aparte de que seguramente vamos a construir. Ahí me verán desarrollando y promoviendo. De hecho ahí están las mojoneras, las delimitaciones de los terrenos. Están muy buenos, eh. 14 metros de frente por 50 de fondo. Pero efectivamente pues estamos en medio de la nada prácticamente. Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta esto. Miren, en medio de la nada. Miren, siempre he sido una persona que me gusta la aventura. Me gusta, pues todo esto. Me gusta el contacto con la naturaleza. Y salirse, pues salir a ensuciarse, a jugar. Siempre he sido ese tipo de persona. Mi esposa es igual que yo. Por eso hacemos locuras juntos. Y luego ven en YouTube nuestras expediciones y nuestras aventuras. Aparte de todo el tema inmobiliario. Es algo que siempre nos ha encantado. Ahorita aprovechando la situación. Pues tenía que venir, teníamos que venir a ver los terrenos. Y bueno, la verdad es que me encanta. Este lugar está genial, genial para unas tomas aéreas. Inclusive para traer unas sillas, aquí sentarse. Son las 6.19 de la tarde. Un sábado. Y la verdad, miren, me encanta. El sol aquí atrás de mí se está ya preparándose para ocultarse. Y bueno, yo voy a proceder a estar aquí un rato. Aquí se puede pasar a veces, si el clima lo permite, porque o hay mucho sol o está lloviendo. Pero, por ejemplo, me encanta ver todo tipo de aves que obviamente adentro de la ciudad ya no se encuentran. También vimos unos conejos hace un ratito. Vimos unas aves muy bonitas que parece que son faizanes, pero no estoy seguro, lo estamos investigando. Y la verdad, yo me quedo maravillado cada vez que vengo y puedo. Tengo la bendición, la oportunidad de contemplar toda esta fauna. Y esta tranquilidad, hasta el aire se siente diferente, me explico. Y bueno, esto es un lugar del que, digamos, ya se tiene el esqueleto, porque las calles ya están formadas. Es camino blanco, pero la entrada ya está delimitada y ya está pavimentada, perdón. Y bueno, ahí anda mi esposa, mi suegra y el chamaco ahí. Y bueno, la verdad es que les digo, yo feliz de la vida. Me puedo pasar horas aquí caminando, paseando, tomando aire fresco. No me da miedo, porque pues estoy acostumbrado y me encanta la aventura, ¿no? Entonces, híjole, muchísimas gracias por acompañarme. Vale muchísimo la pena venir a estos lugares. No saben la tranquilidad que se respira, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Por cierto, no olviden suscribirse al canal, que ya somos más de 4.000 suscriptores activos. Y pues, caray, amigos, llámenme, pónganse en contacto, vengan a Mérida a conocer los desarrollos inmobiliarios. Vale muchísimo la pena venir a conocer, queridos amigos. Yo voy a seguir explorando. Por favor, no se pierdan este video hasta el último segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene la policía. Estamos grabando. Para que vean que aquí siempre está vigilado, ¿eh? Miren, ahí se va, ahí se va. En medio de la nada, pero ahí está la vigilancia. De hecho, no me abordaron ahorita Porque ya le abordaron a mi esposa Y a mi suegra Para preguntar qué onda Qué hace uno por acá Aquí nada más paseando Pero pues como saben De hecho no es primera vez que nos ven Siempre venimos Cuando se puede a ver los terrenos Y precisamente por eso Todo es muy pacífico No hay ningún problema Todos son cordiales De hecho son muy amables Entonces Pues así se vive por aquí Queridos amigos Eso es lo que me gusta tanto No me canso de decirlo Siempre les comento eso Así que podemos disfrutar de todo eso Aquí en estas zonas de la ciudad Y pues sí, miren Estaba volando el drone Es que la verdad Estos lugares Digo, para las personas que hacemos esto De la fotografía aérea, el video Y es la verdad Este, fabuloso A mi Este, me relaja muchísimo Es un pasatiempo Muy, este Muy completo Muy complejo también Porque pues ya ven Uno tiene que aprender A pilotear No se puede luego volar En cualquier lugar O sea, tiene uno que estar Eh, preparado Uno tiene que ir listo Ah, pero miren Como me gusta A ver Por la hora En la que ya se están Ocultando Bueno, perdón Como ya La tarde está Por caer Va a entrar la noche En un ratito Las aves Pues ya se están Empezando a guardar Entonces Es precioso Es un espectáculo Verlas Como se van a ocultar Porque Ve uno Una Toda clase De De aves Que no se ven Adentro de la ciudad Entonces Wow Me fascina Me fascina Hacer esta Exploración En estos lugares Quizás es la única Parte mala Que Pues lamentablemente Con El avance El crecimiento Pues se van acabando Estas zonas Y están malditos Pero híjole De alguna manera Es inevitable Pero Bueno Este Ahí está mi esposa Por ahí Aquí anda Dicho Aquí está la camioneta Ahí está mi esposa Aquí Esperando Mientras yo estoy aquí Quiere saludar a la cámara No, no quiere Y pues No Bueno Pasó la policía Pero A mí no me dijeron nada Entonces Todo tranquilo Ya ves que aquí Son muy Son muy pacíficos Entonces Este Sí pues ¿Qué tal la aventura? Sí Y bueno Casi me quería picar Una vista gigante Ahí atrás Miren Ahí viene mi suegra Sí ¿Qué se ve? Sí Un conejito Un Yo creo que es un paisán A ver A ver Ahí está mi suegra Ahí viene atrás Con el chamaco Y este Sí Sí porque estábamos manejando Todavía Pero la verdad Está padrísimo Venir a ver todo esto Muchísimas gracias Queridos amigos Se terminó la aventura Gracias por verme Está cayendo ya El atardecer Va a entrar la noche Un atardecer Hermosísimo Padrísimo Y bueno Muchísimas gracias Por acompañarme No olviden suscribirse Al canal Queridos amigos Denle click En la campanita Actívenla Para que les llegue Notificación Cada vez que subo Un video nuevo Te habló Jorge De casas exclusivas Mérida Nos vemos Hasta la siguiente aventura Adiós Adiós